Empezó el lunes, empezó la semana Y como me dijo una chica, no me olvido y te agradezco la idea Tomando desayuno con Cristina Así que no te quiero provocar, solamente te quiero mostrar ¡Ay! ¡Me quema! ¿Sí? Sí Escucha, escucha Momento Acá cerquita ¡Qué mala que soy! Lo que pasa es que este sitio tiene el horno, mira ¿Ves? Si algún día vienes por acá te invito a esta cafetería a tomar un cafecito Y bueno, te quiero contar algo ¿Va das el 22? ¡Au fieste! ¡Tschüss!